La jornada entre semana de la Premier nos ha dejado grandes momentos y uno de ellos es la de Pickford, el portero del Everton que ha protagonizado esta bronca con los jugadores del Newcastle después de los 90 minutos. Todo habría empezado por la manera en que festejó Pickford el 3-0 de su equipo, un resultado que les permite salir de la zona de descenso después del castigo que recibieron de restarles 10 puntos. El festejo del portero no gustó a los jugadores del Newcastle que se acercaron frente a frente con Pickford y así empezaba todo. Bruno Guimarae se acercaba y apuntaba directo a la cara del portero recriminando una de sus acciones. Pickford no se callaba y mientras discutían se sumaba a otro jugador del Newcastle. Fabián Schar también buscaba al portero quien era separado por sus compañeros, con Schar, Pickford se descontroló y botaba sus guantes al césped. Hasta 13 jugadores intervinieron para que la bronca no escale a mayores proporciones. Finalmente el guardameta era llevado por sus compañeros hasta el vestuario, pero eso sí, se fue haciendo más gestos y celebrando con los puños la victoria del Everton. Se nota que Pickford estaba picante con sus gestos. Su reacción antes de ingresar al vestuario deja claro por qué los jugadores del Newcastle se molestaron con el portero y le fueron a reclamar directamente. ¡Suscríbete al canal!